Amenazas de grupos criminales provocaron el éxodo de más de 30 familias en el cantón El Castaño, municipio de Caluco, Sonsonate, un caso que recibió toda la atención de las autoridades. 38 personas fueron capturadas de manera inmediata y la situación regresó aparentemente a la normalidad. Para evitar que esta situación se repita en esta zona y otros 69 puntos, que han sido identificados como potenciales amenazas, las autoridades de seguridad desplegaron grupos con un punto de apoyo a la comunidad. Ya no van a haber comunidades que se vean obligadas a abandonar sus hogares. Ya no van a haber niños y niñas que se vean en la obligación de trasladarse de centro escolar solo porque son amenazados. El país está unido y trabajando por eliminar esta situación. Para ejecutar este plan, 600 elementos militares y 200 policiales realizarán la tarea de prevención y reducción de amenazas, en un plan que según las autoridades será permanente en los sectores. Lo que nosotros estamos pretendiendo con estos grupos es crear un puente de comunicación y seguridad con aquellas comunidades que de una u otra forma se pudieran estar o se pudieran sentir amenazadas. La presencia de estos grupos en los lugares de destino es permanente. Los habitantes del Cantón del Castaño regresaron a sus hogares tres semanas después del desplazamiento, con apoyo de la policía y del Ministerio de Educación, para que los estudiantes finalizaran su año escolar sin mayores inconvenientes. Ahora ven con buenos ojos contar con el patrullaje de estos grupos conformados por ocho elementos de seguridad. Sí, lo sentimos bien porque estos días atrás sufrimos aquí en nuestro cantón, que lamentábamos el caso por no tener apoyo de las autoridades, pero gracias a Dios. Yo me siento bien y agradecida también porque yo les agradezco a la comunidad por poner el apoyo en nosotros. Usted tuvo que irse de la comunidad también. Sí, nos fuimos. Tuvimos que salir, pero como otro lugar no es lo mismo como estar en su cantón. El lanzamiento de los elementos de seguridad fortalecerá el programa de policía comunitaria y responderá a la aplicación de la justicia contra el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación, que se estableció en el artículo 152 del Código Penal. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández.